El Evangelio de Jesucristo de la Iglesia 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 Para llegar a la salvación, para llegar a la redención dentro de nuestra comunidad Vamos a pasar también por los clavos, vamos a pasar por nuestro Viernes Santo Vamos a encontrar dificultades y problemas, pero, 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 el Señor está allí Y de eso no nos van a dejar, no nos van a dejar, no nos van a dejar, no van a desaparecer nunca de nuestra vida Hasta que el mundo sea, no nos van a seguir, no nos van a 97 y no nos vamos a hablar, no nos van a dar digamos antes por nuestra idea Jesús, y ahí entonces los discípulos se llenan de alegría a ver al Señor es decir, ah ahora entendemos entonces, si tú Señor has pasado por la cruz, ahora yo entiendo que a pesar de que yo estoy en un momento de cruz, por mis pecados o por alguna situación en la que yo he caído tengo que mirar entonces más adelante entonces en Dicatu y la ñañe momi ni a yeba entonces a ñañe momi shimbago y se a yapomba ebe no, a ñañe se a mañana a mañan guateban a yeba porque el Señor nos muestra y nos dice yo he pasado por ese sufrimiento después miren un poco lo que dice los discípulos se llenan de alegría y Jesús repite pasa a ustedes, ¿por qué repite el Señor? porque tenemos que convencernos el Señor quiere convencernos que es lo único que a nosotros nos va a dignificar como personas como el Padre me ha enviado así también los envío yo y ahora viene la misión solamente el momento de paz y serenidad que tenemos en la vida es la que entonces nos va a dar la posibilidad de ser enviados y de ser misioneros hay que tener esa paz y esa serenidad esa vida nueva y dicho esto sopló sobre ellos otro elemento es la fuerza del Espíritu Santo entonces que a nosotros nos cambia y nos transforma reciban el Espíritu Santo a quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados a quienes se los retengan les quedan retenidos y aquí está la acción ¿verdad? de Dios a través de nosotros quiere decir que el mundo nuevo el perdón de los pecados es decir sacar a ese lodo en el cual nos metimos solamente también se va a realizar a través de nosotros mismos por eso entonces el significado también tan importante de la confesión que nosotros aplicamos esto ¿verdad? el retener o no retener los pecados quiere decir que en la medida en que nosotros le ayudamos al hermano a levantarse ese hermano justamente va a poder salir de esa situación negativa pero si nosotros mismos no entendemos esto si nosotros nos encerramos también ciertamente que nuestro hermano o sea nuestra comunidad nunca va a poder salir de esta situación por eso nos dice la presencia del Espíritu Santo reciban el Espíritu Santo y ahora nos dice solamente cuando estamos llenos de Dios quiere decir a quienes ustedes perdonen los pecados quiere decir a quienes nosotros ayudamos para salir de esa situación en la que está embaucado en esa situación no sé que por su debilidad pudo desviarse del Señor del camino de Dios todos podemos caer y todos podemos desviarnos de nuestro de nuestro camino pero atención eso no quiere decir que la vida terminó ahí no nuestra vida continúa pero ahí está el Señor está a tu lado y como Dios se manifiesta y se manifiesta a través de vos se manifiesta a través de la comunidad por eso dice son ustedes si ustedes perdonan si ustedes ayudan esa persona va a salir denle tiempo sean misericordiosos no sean personas malas solamente las personas malas son las personas que no toleran estas cosas y reaccionan en una forma totalmente diversa de lo que el Señor nos propone y bueno así entonces volvemos enseguida con más Nian de Yara Nye Dominical ¡Gracias!